¡Hola, banda! ¡Hola, banda! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenides! Mi nombre es Isabel Luna. Un placer estar acá otra vez un viernes. Usualmente tenemos nuestros shows el viernes. En un jueves nos tocó hoy. Pero sí, un placer estar acá, banda. Y sí, vamos a tener un show lleno de muchas noticias, cosas chidas para compartir. Vamos a estar hablando un poquito de, sí, qué hemos estado haciendo desde la última vez que tuvimos el TV show. Hablamos de un plan que se venía para Leche con Dignidad y muchas cosas emocionantes para la banda. Vamos a ver cómo va. Compartir un poco de dos propuestas de ley que en ese entonces habíamos platicado, que se estaban trabajando, la banda estaba participando. Vamos a ver cómo va un poquito eso, una actualización de ahí. Y sí, vamos a hablar un poquito más de qué se nos viene ahora con, sí, muchas, muchas cosas. El primero de mayo ya se nos viene adelante. Entonces vamos a estar compartiendo un poquito de las actividades que tenemos para la banda en este mes de abril y lo que es mayo. Y las noticias que han salido en las últimas semanas. Pero sí, banda, qué bonito estar acá otra vez. Tenemos nuestro show, como ya saben, de nadando contra la corriente cada mes. Entonces estamos acá. Y como saben, es un lugar, ¿verdad? Donde siempre invitamos a la banda. Saben que es un lugar donde pueden venir, participar, compartir noticias, compartir cosas bonitas pasando en la vida. Si quieren venir y mandar saludos a familias, amigos. Ese espacio es para la banda, ¿no? Así ya no estoy aquí solito. Pero sí, banda, entonces, sí, un placer estar acá. Y vamos a empezar a compartir un poquito nuestras noticias. Antes de eso, tal vez, espero que todo el mundo haya tenido un bonito eclipse. Sé que mucha banda estuvo trabajando, ¿verdad? No había el chance, pero sí, algo que estuvo pasando. Entonces, sí, banda, vámonos a brevemente, ¿verdad? Brevemente. Sé que hace en el mes, el mes de atrás, ¿verdad? Del mes anterior, empezamos a hablar sobre las encuestas, ¿no? ¿Qué eran las encuestas? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata un poco esto, ¿no? Y solo para hacer un pequeño recuento, ¿no? Como hemos ya platicado con algunas personas que hemos estado, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Pues las encuestas son, sí, una herramienta, ¿verdad? Pues que nos va a permitir saber un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestra comunidad nos va a ayudar un poquito a ver cuáles son las necesidades que hay, especialmente cuando estamos, ¿verdad? Llevando nuestra lucha, ¿verdad? Con estas compañías y empresas estamos pidiendo, ¿no? Que se unan al programa, ¿no? Entonces, de ahí es donde, ¿verdad? Vienen todas esas historias que se necesitan, ¿verdad? Estar escuchando. Entonces, pues sí, hablamos en las encuestas en el mes de mayo. Me recuerdo que ahí se introdujo un poco esto, ¿qué va a estar pasando por los ranchos? Entonces, ¿cómo nos va, verdad? ¿Cómo va este proyecto, verdad? Donde mucha banda se está involucrando. Pues brevemente, ¿verdad? Hemos llenado alrededor de 100 encuestas, tal vez un poquito más ahora en las últimas semanas, ¿verdad? Han llegado muchas encuestas, mucha banda ha estado participando, contactándonos, ¿verdad? Que quieren ser parte de esto y quieren que su voz sea parte de esto, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 100 encuestas o un poquito más, ¿verdad? Y eso es súper chido. Estamos hablando nada más alrededor de un poquito más de un mes, tal vez, desde que empezamos a salir, a hacer las preguntas, a rellenar estas encuestas. Entonces, es muy chido, ¿verdad? Y es muy emocionante, ¿verdad? De ahí es de donde viene el Leche con Dignidad. Entonces, sabemos que es importante tener la voz de la banda para ver, ok, pues, ¿qué más seguimos pidiendo, no? Entonces, a ver, ¿qué hemos aprendido, entonces, no? A través del paso, ¿verdad? De este mes, de las encuestas que han salido, ¿verdad? ¿Qué son algunas de las cosas que hemos podido observar, ¿verdad? Que están pasando aquí en la lechería, con la banda, ¿no? Entonces, pues, hemos aprendido, bueno, alrededor de los 100 que hemos hecho, ¿verdad? Alrededor de un cuarto, ¿verdad? Le están quitando la semana de fondo. Entonces, como, ¿verdad? Alrededor como 25 compas o más, ¿verdad? Están dejando su primera semana en el lugar de trabajo, ¿verdad? O sea, que no se las pagan y eso se queda, ¿verdad? A veces la banda se va, nunca se regresa ese dinero. Entonces, es importante, ¿verdad? Entender esto, ¿no? A ver, ¿qué más hemos aprendido? Entonces, pues, más de la mitad de la banda, ¿verdad? No están recibiendo el pago mínimo estatal. Entonces, este año, ¿verdad? Por si no saben bien, el pago mínimo estatal es de 13.67. Entonces, hay, digamos, más de 50% de la banda, ¿verdad? Que se ha encuestado, que están recibiendo menos del sueldo mínimo. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque cuando vamos con estas empresas y les decimos, miren, es importante que se unan la leche con dignidad, dicen, no, todo está bien, ¿verdad? Y eso es lo que siguen diciendo, y no, que todo está bien y no es necesario. Y como lo mismo que está diciendo a nuestro compañero Hannaford, compañera Hannaford, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Captar este número. ¿Por qué? Porque nos cuenta una realidad diferente a lo que la compañía, las compañías están diciendo, ¿no? Entonces, 98%, ¿verdad? De la banda que ha sido encuestada, con las que hemos estado platicando, pues, han tenido algún accidente o enfermedad relacionado por el trabajo, ¿verdad? Relacionado con el trabajo. Y, como digo, pues, esto es importante porque esto es el tipo de historias, ¿no? Cuando la banda se lastima, ¿verdad? Cuando se accidenta, ¿verdad? Estas son las cosas que los consumidores necesitan escuchar, ¿verdad? Para motivarse a decir, ok, pues, ¿por qué debo de comprar este producto, no? Cuando viene de condiciones que no son dignas, ¿no? Y esas son las historias, ¿verdad? Que debemos de llevar a las empresas, ¿verdad? Como ya lo hemos estado haciendo todo este tiempo, tenemos que seguir llevando estas historias, ¿no? Ahora sabemos que hay muchas historias más, ¿verdad? Hay casi el 100% de la banda ha tenido un problema u otro en el lugar de trabajo, ¿no? Algo que, pues, las empresas dicen, no, no es cierto, todo está bien, todo bonito. No es cierto. La banda dice que no es cierto. Entonces, el 98%, ¿verdad? Han tenido su vivienda o no tienen su vivienda bajo el código de seguridad mínimo. ¿Y qué significa eso? Pues, básicamente, que tu vivienda esté al 100%, ¿verdad? Que tengas un baño que funciona, una regadera que funciona, que la estufa esté al 100%, el calentón, ¿verdad? Que no haya chinches, que no haya pestes en la casa. ¿Verdad? Ratas, cucarachas, ¿no? Como una vivienda donde uno se siente dignamente, ¿no? Entonces, pues, 100% casi de la banda, el 98% ha dicho que no es así, ¿verdad? Se siente que su vivienda no se sienten con esa dignidad, ¿verdad? Que nos debemos de sentir después de trabajar un horario largo de trabajo, ¿verdad? Después de llegar y trabajar con químicos, con animales pesados, ¿verdad? Quiere uno llegar y descansar, ¿verdad? Y, pues, no, no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas con la vivienda, ¿no? Entonces, algo importante que hemos aprendido y algo importante que debemos de seguir contando, entonces, animando a la banda, que, por ejemplo, si tu vivienda no está al 100%, ¿verdad? Y te gustaría como que tu voz sea parte, ¿verdad? De esta historia. Entonces, es importante, ¿verdad? Como que nos contacten, nos mandan un mensajito ahí por Facebook, manda un mensajito al organizador del área, organizadora del área para conectar y, hey, mira, quiero que vengan aquí a hacer una encuesta, ¿no? Y no necesariamente, ¿verdad? No es necesariamente como del rancho donde estás, puede ser de experiencia, ¿verdad? Trabajando en Vermont, en otros ranchos, ¿verdad? Entonces, creo que queremos captar esas historias que están ahí, ¿verdad? Entonces, sí, banda, pues, un poquito de los números, ¿verdad? Sé que vamos a seguir haciendo encuestas, vamos a seguir molestándoles, vamos a seguirles llamando, pero es importante, ¿no? Que todos, ¿verdad? Como podemos ver acá en la pantalla, ¿verdad? Mucha gente ha puesto su granito de arena, ¿no? Y no están todas las fotos, hay muchas fotos más. Si no está tu foto acá, disculpen. Pero es bonito, ¿verdad? Ver que mucha banda se está involucrando, mucha banda está contando su historia, ¿verdad? Y sí, ojalá y te animes, ¿verdad? Si estás viendo el TV show, ¿verdad? Y tienes una historia que contar, ¿verdad? O conoces a compas también, ¿verdad? Que tienen una historia importante, una historia poderosa. Pues también queremos, ¿verdad? Que nos contactes con la persona, ¿no? Para que así podamos, ¿verdad? Seguir contando estas historias que son importantes, ¿no? Y pues sí, también unirte a las encuestas, creo que es algo que seguimos invitando, ¿no? A la banda vamos a seguir por otro tiempo más, otros meses. Entonces, entonces, entre más voces se pueden unir, ¿verdad? Pues somos más fuertes, ¿no? Podemos contar diferentes historias y, como digo, esas son las cosas que estamos ahora, que necesitamos hacer, ¿no? Para mover a Hannaford, ¿no? Estamos ya levantando más nuestra campaña, poniendo más presión, entonces, eso va a ser importante. Entonces, sí, compañeros, sí, ahí estamos. Un poquito sobre las encuestas, ¿verdad? Como les digo, todo mundo puede ser parte de este proyecto, ¿verdad? Para que cuando vayamos con la siguiente compañía, la siguiente empresa, digamos, hey, mira, no es cierto que lo que tú dices es así, ¿verdad? La banda está diciendo que la realidad es diferente, ¿no? Aquí están los números y estas son historias y números reales, ¿verdad? Que no lo estamos inventando, ¿verdad? Estamos hablando con la banda que realmente tiene esta experiencia. Entonces, ahí están las encuestas, nos van a ayudar a contar nuestra historia. Pero, pues ahora, pues sí, vamos a seguir, vamos a seguir, banda, hablando de cosas muy chidas que se han hecho también desde el último TV show que tuvimos, ¿verdad? Hablamos de que, pues, íbamos a estar haciendo acciones y se venían muchas cosas chidas, ¿verdad? Entonces, pues sí, queremos reconocer a toda la banda, ¿verdad? Que a todos, ¿verdad? A todo el trabajo que la banda ha hecho, ¿verdad? Para seguir la presión, ¿verdad? Las encuestas es solamente una herramienta, una forma de poder contar nuestra historia, ¿verdad? La otra forma en la que hacemos escuchar nuestra voz, nuestra historia, es tomando acciones directas, ¿no? Entonces, en este mes, ¿verdad?, de abril, tuvimos, ¿verdad?, un día de acción, donde diferentes compas en diferentes condados, el condado de Addison, ¿verdad?, el condado de Franklin, el condado del noreste, ¿verdad?, tuvieron organizando compas en su área y tuvieron llegando a las tiendas, ¿verdad?, para tomar acción. A la misma vez, ¿verdad?, que nosotros aquí en Vermont estábamos llegando a las tiendas, dejando nuestro mensaje ahí, hablando con los managers, hablando con los consumidores, a la misma vez que estamos haciendo eso, alrededor del país, ¿verdad?, se seguían, se sigue esta estrategia de hacer llamadas, ¿no?, llamadas por todo el país, más de 400 llamadas, ¿verdad?, se hicieron en este día, ¿verdad?, directamente a las personas en, ¿verdad?, ahí con Hannaford y si pueden leer ahí en Facebook, ¿verdad?, muchas personas tuvieron éxito, ¿verdad?, dejando mensajes, ¿verdad?, con personas que son claves dentro de ahí, ¿verdad?, entonces con ese compromiso de que van a dejar nuestro mensaje con el gerente de Hannaford, Mike Bell. Como podemos ver aquí, ¿verdad?, vemos ahí a nuestros compañeros en Addison, un aplauso para la banda de Addison, han estado en fuego todo este tiempo, han estado fuertes, ¿verdad?, como todas las otras áreas, pero como pudimos ver acá, hay una foto donde ahorita la vamos a poner para atrás, pero aquí vemos a Christian, vemos a Eli, vemos ahí a Toya y vemos a un gran grupo ahí que, ¿verdad?, que estuvo con los compañeros tomando acción, hablando con los managers, ¿verdad?, y como sabemos, aquí es Addison y tenemos a la banda aquí de Franklin, también diciendo presente, ¿no?, no solamente también llegando a la tienda, ¿verdad?, poniendo diferentes, ¿verdad?, este, letreritos ahí donde se compran los productos, caminando y poniendo hojitas para los consumidores, entonces eso estuvo súper chido, tenemos a la banda acá del noreste también, ¿verdad?, este, aquí diciendo presente por ahí en el área de Morrisville, ¿verdad?, también, ¿verdad?, es súper chido reconocer, ¿verdad?, a los compas que estaban presentes aquí en Morrisville, en la Hannaford, que trabajan en la Hannaford, ¿verdad?, este, y en ese momento que escucharon que llegó Justicia Migrante y estábamos haciendo ruido, dejaron lo que estaban haciendo y se unieron con nosotros, entonces era muy chido ver, ¿no?, un poquito como todo ese apoyo, ese amor, ¿verdad?, de la comunidad, de los consumidores, ¿no?, creo que en todas las acciones, ¿verdad?, este, que hubo, algo que logramos hacer era parar, parar las compras en ese momento, ¿verdad?, como pueden ver en las fotos, todas las personas que están como aquí alrededor, ¿verdad?, este, algunos son consumidores, ¿verdad?, todo, todo se paró, todo el mundo se paró y nos estaban viendo, entonces por un momento pudimos parar ese, ¿verdad?, a la compañía de seguir con sus negocios como lo hacen día a día, ¿no?, y pudimos educar un poco a los consumidores, ¿no?, que esa es la meta, ¿no?, que sepan de dónde viene este producto realmente. Entonces, ese fue un día de acción súper chido, ¿verdad?, que estuvo pasando alrededor de aquí de Vermont, como digo, alrededor del país, también estuvo habiendo llamadas, más de 400 llamadas, pero algo súper chido, ¿verdad?, y creo que reconocemos el poder de nuestra comunidad, ¿verdad?, algo súper chido que también pudimos hacer a la misma vez de las llamadas, a la misma vez de las acciones aquí en Vermont, también hubo un grupo de, de este, ¿verdad?, de Vermont, que fue directamente, este, hasta las oficinas de la, de la dueño, de la empresa que es dueña de Hannaford, Ahold & Hays, ¿verdad?, en los Países Bajos en Europa, ¿no?, entonces estuvimos ahí, como pueden ver, voy a poner la fotito acá, este es una, este es el edificio donde están las oficinas centrales de la mamá de Hannaford, ¿no?, en Europa, ¿verdad?, estuvo ahí Willy, Marita, como nos pueden ver ahí en la parte de arriba, de la mano derecha, llegamos y tuvimos ahí, ¿verdad?, buscando una oportunidad para también llevar la voz de la banda, ¿verdad?, y hacerles saber de que no importa en dónde estemos, no importa en dónde se quieran esconder, en dónde estén sus oficinas, no importa, vamos a llegar ahí, ¿verdad?, nuestra voz va a llegar ahí, la voz de la banda va a llegar ahí, entonces estuvimos ahí, como pueden ver, mucha gente, porque fue un día donde estaban, esta empresa estaba celebrando, ¿verdad?, que llegaron a, celebraron que llegaron a los 100 billones de ganancia, ¿verdad?, como ese, como el check, llegamos a los 100 billones en ganancias, creo que, no puedo ni imaginar cuánto dinero es eso, pero es de mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad?, entonces mientras ellos celebraban la banda trabajando acá, ¿no?, entonces creo que algo, algo está mal ahí, ¿no?, entonces sabemos, lo sabemos porque estamos acá, ¿verdad?, haciendo el trabajo día a día, entonces por eso fue que vamos a estar siguiendo esta estrategia, ¿no?, de, con los aliados que tuvimos platicando, con los aliados que se logró, este, ¿verdad?, conectar allá, vamos a seguir esa estrategia, ¿verdad?, de conectar, de seguir poniendo presión, no solo acá en Vermont, no solo en Estados Unidos, pero también allá, ¿verdad?, en los Países Bajos, con esas organizaciones, ven muchas personas llegaron a también exigir a esta empresa que sean responsables con el clima, con el medio ambiente, nosotros pidiendo justicia con los trabajadores, ¿verdad?, pero muchas, muchas personas, organizaciones, ¿verdad?, luchando por derechos humanos, por justicia, estaban ahí este día, ¿no?, exigiendo a estas empresas, a esta empresa, ¿no?, que, que todas las marcas que tiene alrededor del mundo, ¿verdad?, sean responsables, ¿no?, entonces, estuvimos ahí, ¿verdad?, logramos conectar con grupos, logramos, ¿verdad?, llevar nuestro mensaje, y esperamos seguir, ¿verdad?, seguir, este, seguir con esto, ¿no?, pero, sí, banda, mucha leche con dignidad, ¿verdad?, leche con dignidad en Vermont, leche con dignidad en Estados Unidos, leche con dignidad en Europa, imagínense eso, suena muy chido, ¿no?, entonces, cuando hablaba yo del poder de nuestra comunidad, ¿no?, eso de que, ¿cómo, cómo es que, que ha sido posible, ¿no?, llegar hasta allá, ¿no?, y llevar nuestra voz, ¿no?, eso, pues, sí, banda, quiero reconocer el trabajo que hemos hecho, ¿verdad?, al través de estos años a empujar esta empresa, y todas las historias que la banda se anima a contar, ¿verdad?, esas experiencias, llegando a las marchas, llegando a las acciones, poniendo tu comentario en Facebook, haciendo todas esas cosas, ¿verdad?, hemos empujado, pues, a la empresa que, pues, sí, ¿verdad?, este, reconozca que, que, pues, sí, estamos ahí, y necesitan, este, hacer algo, entonces, tenemos que seguir, ¿verdad?, estamos en un buen ritmo, tenemos mucho poder ahorita, ¿verdad?, entonces, hay que seguir en eso, banda. Y, para eso, vamos a hablar ahorita de algo muy importante que se nos viene, hablando más a nivel local, ¿verdad?, el primero de mayo se nos viene, banda, se nos viene, entonces, sabemos que hemos hablado ahorita mucho de trabajo, mucho de todo lo que se ha estado haciendo, pero el primero de mayo, ¿verdad?, queremos, sí, vamos a estar, este, a estar comunicando más con la banda del plan, ¿verdad?, la cosa es de que tenemos, queremos hacer una celebración, ¿verdad?, para celebrar el trabajo que hemos hecho, ¿verdad?, este triunfo de tener muchas acciones, de poder ir a Europa, de poder estar llevando nuestra voz a diferentes lugares, ¿verdad?, también queremos celebrar, pues, un día especial para todos nosotros, ¿no?, y qué mejor, ¿no?, haciéndolo con una acción, ¿verdad?, celebrando, comiendo, con música, y también, ¿verdad?, vamos a estar haciendo una acción en una de las tiendas de Hannaford, ¿verdad?, entonces, vamos a estar compartiendo más detalles, ¿verdad?, ahí estén pendientes en el Facebook, estén pendientes a los mensajes, queremos hacer, sí, un día especial, ¿verdad?, un día completo, donde, no sé si algunos de ustedes se recuerdan hace años atrás cuando luchábamos por leche con dignidad, con Benny Jerry's, igual llegamos a las oficinas de la compañía, y un día completo, desde que amaneció hasta que se anocheció, estuvimos cantando, marchando, teníamos voceros, había diferentes grupos, diferentes organizaciones, ¿verdad?, llegando todo el día, y es lo mismo, queremos repetir esa misma estrategia, pero aquí con la compañía de Hannaford, ¿no?, entonces, ya vamos a publicar el lugar, ¿verdad?, en Facebook, pero va a ser algo muy chido, y como digo, la idea es que toda la banda, ¿verdad?, llegue, puedes llegar, si tienes todo el día, o si lo quieres apartar ese primero de mayo, ya como anticipando que vamos a tener un día de celebración, un día de acción, a completo, sería muy chido que ya apartas ese día, ¿no?, o lo pides para que puedas tener presencia, si no es posible estar todo el día, como digo, puedes llegar en el horario que estés libre, si estás libre un rato, puedes llegar una hora, llegar dos horas, ¿verdad?, la cosa es llegar, ¿verdad?, la cosa es llegar, banda, queremos llenar todo el día de acciones, el día que esté lleno de gente, que esté lleno de música, que esté lleno de, que se vea bonito, es una celebración, pero estamos también tomando acción, y celebrando, y animando a esta empresa a que se una, ¿no?, entonces, primero de mayo, estén pendientes, banda, va a ser uno de los días más importantes del año, ¿verdad?, entonces, si no han podido participar con la encuesta, o en unas acciones, esta es otra oportunidad, y va a estar chido el clima, ¿no?, para entonces ya, no soy el señor del tiempo, pero ojalá se presta el clima para poder hacer una acción bonita, estemos pendientes ahí, para eso, entonces, vamos a cambiar de ritmo, banda, vamos a cambiar de ritmo, tenemos otras noticias chidas que compartir, y nos queda, sabemos que el tiempo es el limitado, y luego me pico, banda, y empiezo a hablar mucho, pero vamos a cambiar un poquito de ritmo, ¿no?, entonces, la vez pasada, estamos hablando del proyecto de vivienda, ¿verdad?, dos proyectos que se estaban, sí, como luchando, en la Casa del Estado, ¿verdad?, para seguir, y bueno, ¿verdad?, asegurar que nuestra comunidad no se sigue discriminando, ¿verdad?, tanto cuando rentamos una casa, o queremos rentar una casa, o tanto cuando queremos volver a ir a estudiar, y seguir nuestro sueño, ¿verdad?, entonces, brevemente, ¿dónde estamos?, ¿no?, pues como digo acá, ¿verdad?, la ley de vivienda, ¿verdad?, sigue adelante, estamos simplemente, ¿verdad?, esperando a que salga del comité, ¿verdad?, en el que se encuentra ahorita, tenemos, ojalá, buenas, buenas esperanzas de que sea algo que pasa, ¿verdad?, que con las personas que hemos estado en comunicación, ¿verdad?, pues hay mucho apoyo, creo que entienden que esto es una necesidad para nuestra comunidad, los testimonios, ¿verdad?, que la banda ha estado llevando, que ha estado haciendo, el día de acción que tuvimos hace un mes, todo eso, ¿verdad?, ayudó a que, pues, las personas realmente entiendan que esto es necesario, ¿no?, entonces, cuando de vivienda se va moviendo, va adelante, ¿verdad?, este, pero como sabemos, ¿verdad?, nunca nada es regalado, entonces posiblemente, ¿verdad?, y nos toca seguir y llegar y defender otra vez nuestros puntos, nuestras propuestas, entonces hay que estar, ¿verdad?, pendientes, ahí a la banda, ¿verdad?, si nos están escuchando y tienes o conoces a alguien con experiencia con tratando de rentar vivienda y ser discriminado o alguien que intentó ir a la escuela o están tratando de ir a la escuela y no hay apoyo financiero, ¿verdad?, por tu estatus migratorio, queremos que nos conectes con estas personas, ¿verdad?, como digo, nada está escrito, así que todo puede cambiar, puede ser que mañana dicen, ¿saben qué?, no estamos tan seguros de esto y hay que, queremos escuchar más de por qué es necesario y ahí es donde tenemos que, como comunidad, ¿verdad?, de estar ahí pendientes para proveer estos testimonios. Entonces, con vivienda, va, va, y ojalá, ¿verdad?, y esto es algo que pasa para que beneficie a nuestra comunidad, pero como estamos diciendo, nada está escrito, entonces hay que seguir luchando, seguir colectando testimonios, si quieres animarte a escribir algo, grabar un video, adelante, ¿verdad?, con lo de educación, también, ¿verdad?, tenemos, pues sí, buenas noticias, ¿verdad?, mucho progreso, desde la última vez que hablamos, sabíamos que había un poco de resistencia, ¿verdad?, ahí con algunos de los grupos, de las personas que estaban como encargadas, este, ¿verdad?, de ciertas como entidades, de ciertas, ¿verdad?, de ciertas cosas, entonces, han cambiado un poquito de mente, ¿verdad?, a través de, como otra vez vuelvo a repetir, toda la presión, todas las historias que se han hecho escuchar, ¿verdad?, recientemente, ¿verdad?, estuvimos escribiendo algunas historias de estudiantes de la comunidad migrante, ¿verdad?, que ayudaron a que esto, ¿verdad?, diera un empuje, ¿verdad?, y alimentar ese espíritu, ¿verdad?, que a veces la gente como dice, bueno, pues, ¿por qué es importante que esto pase?, y al escuchar una historia como de una persona real de nuestra comunidad, ¿verdad?, como hace toda esa diferencia, entonces, pues, sí, un aplauso grande para todas aquellas, aquellos que han puesto su voz, que han contado esa historia, ¿verdad?, hay oportunidad para seguirlo haciendo, ¿no?, pero un, 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 un salud especial para todos. como digo, es trabajo donde todos nos podemos involucrar, ¿verdad?, de una u otra manera, entonces, pues, sí, ¿verdad?, ha cambiado esta propuesta de la educación, va por buen camino, ojalá, ojalá, y pronto tengamos buenas noticias, ¿verdad?, y sabemos que la legislación se cierra en mayo, nos queda poco tiempo para ver qué se puede hacer, qué podemos lograr, entonces, posiblemente van a seguir escuchando de nosotros por ahí en, en el teléfono, por mensajes, por Facebook, que, mira, se necesitan, algunos compas para llegar y hablar de esto, y como decimos, ¿verdad?, tenemos mucho poder como comunidad, no hemos podido lograr, por ejemplo, hacer muchas cosas, muchas acciones, tenemos una empresa, ¿verdad?, Benny Jerry's, dentro del programa de Leche con Dignidad, tenemos, ¿verdad?, una lucha muy chida y muy grande con esta compañía de Hannafor, acción del programa, hemos ido a Europa, estamos haciendo de todo, banda, tenemos, estamos en un buen ritmo, hay que seguirle, hay que echándole ganas, ¿verdad?, sabemos que, que tarde o temprano van a abrir esa puerta que seguimos tocando, ¿verdad?, no nos falta mucho tiempo, ¿verdad?, se siente, se siente, entonces, el primero de mayo va a ser un buen día para seguir abriendo esa puertita, empujándola, entonces, banda, pues, con eso, los dejo, se nos acaba el tiempo, un abrazo a toda la comunidad, un abrazo a todos, a todas, a todes, y, sí, nos vemos en el siguiente episodio de Nadando contra la Corriente, se cuidan.